fallece benjamin gregory recordado por su papel de brian tanner en la exitosa serie de los 80s alf a los 46 años pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota el miércoles 10 de julio se confirmó el fallecimiento de benjamin gregory conocido por dar vida al joven brian tanner en la icónica serie de televisión alf gregory quien tenía 46 años dejó una marca imborrable en el entretenimiento durante los años 80s benji gregory alcanzó la fama principalmente por su actuación en la serie de alf una popular serie de televisión emitida entre 1986 y 1990 que narraba las divertidas aventuras y peripecias de un extraterrestre peludo llamado alf viviendo con la familia tanner antes de su rol en alf gregory apareció en varios programas de televisión como fantasy island dj hawker entre otros además de participar en películas para televisión y anuncios comerciales tras el éxito de alf gregory continúa en el mundo de la actuación por un tiempo pero eventualmente optó por alejarse de la industria del entretenimiento él posteriormente se unió a la marina de eeuu donde sirvió durante varios años después de su servicio llevó una vida más discreta alejado de los reflectores y del público a pesar de haber dejado la actuación hace varios años gregory compartió en diversas entrevistas que disfrutó mucho el tiempo en alf y guardaba buenos recuerdos de esa etapa él es recordado con cari por su interpretación de brian tanner sin duda una serie que se ha convertido en un clásico de la televisión de los 80 su trabajo en la serie sigue siendo apreciado por los fanáticos quienes recuerdan con nostalgia las aventuras del carismático extraterrestre y que no dudaron en mostrar su consternación ante la noticia de su fallecimiento hoy sin duda que ya falleció a los 46 años deja un vacío enorme entre aquellos que lo admiraban y seguían su carrera y y y y y y